Cuando nosotros andamos conquistando a las damitas, les compramos chocolates, las llevamos a comer una nieve, las llevamos a dar una vuelta a un jardín, nos las llevamos un domingo a un parque, y luego ya cuando agarras confianza, te las llevas a cenar unos tacos, la primera cita, y más cuando las llevas a los tacos, ¿qué les dices? ¿Cuántos tacos quieren? ¿Qué te dicen las mujeres? Ah, es que yo casi no sé. No, 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 no. Bueno, acompártame, cómete uno. Bueno, uno y yo, que aquí quiero. Es que no te quiero hacer feo. Así empieza el chono. Ah, pues te casas con ellos. Una chamba. Una tortillita, unos taquitos, una coca y todo ese chono en la mitad de la coca tunda. Y, me da. Te quedo, me da, te dice, no, no tomes a mi coca, no. O sea, está bien que te vea, eso eres mi vieja, pero mi coca no es tan, señor. Es que, me da, la coca no, no, ¿por qué chico me toma? Yo no, cuando le tomo una trilla, porque sabe igual que no va a la mitad. eso desde la segunda que te la llevaba un amor y te la comence solo aunque sea tu esposa ah pero nos casamos y es la realidad esa es la realidad eso es la verdad que hasta una canción se vuelve conflicto de matrimonio una cancha canción vas en tu carro va a tu esposa de copiló y vas a matrimonio y prendes el estéreo y luego nos gusta pantochar conmigo a todos los ojos y empezamos pero tus ojos se veis feliz y tu mirada no sabe no tiene caso continuar a sentir si no me amas es mejor para ti como dice desde hace tiempo ya nada es igual no eres la misma y me trazas mal y antes de Dios me podía curar cuando te quise y te quiero todo el día todos dice adiós amor que voy y de ti que esta vez van a siempre a ver a ver hasta ahora a ver a ver a ver a ver a ver a ver pues quien te la dedicó es una canción de cristiano garcia mario el zamor me la estoy atribuyendo que no te quise casi un telazgo venga camina mamá que no te quise por favor venga vamos a escuchar desde hace tiempo ya nada es igual con el ramismo y me trazas mal todo el día que dice y antes de Dios te podía curar cuando te quise y te quiero todo el día bueno dice adiós amor y me vuelven a parar a ver pues de quien te acuerda que nadie ya no la acuerda porque me duele la cabeza cuando me gusta una canción para y cuando las mujeres mal enojadas en un carro tienen casi la mayoría tienen el mismo tip avientan la lengua y avientan un cachete y le dices ¿estás enojada? amor ¿estás enojada? ¿de veras? no ay joder y le dices ¿qué? no tenía y le dices ¿no? dale para la casa muchas gracias a beber a la escasez mi amor acabamos de salir íbamos a ir a almorzar a donde te gusta ir íbamos a ir a la casa a donde te gusta que la preparo nada me gusta la última vez ya me gusta llegas a la casa y empiezas a bajar algunas cosas del mandado del carro esta pregunta te la va a hacer tu mujer no importa los años que estés casado con ella no se quieren morir sin haberte la preguntado te van a decir oye qué pasó en una pequeña duda en relación china la tengo aquí ya está ¿cuál duda? ¿en qué? quiero saber es que no sé cómo decir bueno ya ya quiero saber ¿por qué terminaste con tu ex? ¿por qué? ¿tú estás tan sencillas? mi amor eso fue hace 10 años no no dos años que sea ok todavía te veré ay mi amor nada que veré pues dime dime mira es que confía en mí confía en mí te lo juro te lo juro que no te lo supo cuando estés locada ok te voy a decir esta chava era de ya de por San Pedro y un día yo fui a a platicar con ella y la abracé traía una blusa y cuando la abracé empecé a respirar no manches me dio un olor y le olía el subaco o sea le olía el sol de gacho entonces yo la estaba abrazando y dije no 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 mi madre esto me quedó toda mi vida no yo la verdad yo ya ni volví al otro día ni nadie no lo volví a ver porque la verdad se me hizo jedión ya no volví a ti te conocí en el coro de la iglesia me puse por mí me gustaste y me gustó ya quise que fuera mi nombre ¿qué piensan las mujeres? una palabra que casi siempre le dicen no sé seguido te dicen yo te guste sí ah mira ¿y qué dijiste? con esta me caso sí ah mira y con esta tengo hijos sí ah mira te la compro como si les vendieras te la compro ya mi amor ya eso es tu voy a meter en la casa también puedo prender el exterior de la casa prende si estás en la casa ok y prendes el exterior miro tus ojos y tu mirada no sabe no lo soy no tiene caso con ti así si no me amas es mejor desde hace tiempo ya nada es igual flores tan gris para y me trajas más también se nota como bella y le bajas otra vez a la esteril y te dice ¿de quién te acuerdas? de tu gediocidad ya no me voy a bañar para que me quieras si les está gustando ha hecho un aplauso aplausos gracias 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 Gracias.